señores y señores y le dijo que lo dejara y estamos seguros de que lo llegó a pensar señoras y señores esto aconteció ya hace un tiempito pero queremos recordarlo porque como una vez se llegó a pensar su mismo entorno y se sigue pensando es quien lo va a llevar al sitio donde deben llevarlo es por eso que no lo supera y lo vuelve a recordar el que está sentado en miraflores de qué trata esta noticia pues te invito a que te quedes toda la noticia comparta la información suscríbete porque le dijo divorciese y le vamos a brindar todo el apoyo necesario pero para que termine de contar todo lo que sabe todo lo que tienen de este personaje del que está sentado en miraflores nicolás el ilegítimo se quejó el domingo 26 de diciembre recordando vuelve a recordar en una entrevista al afirmar que el antiguo enviado del gran país del norte elliot evans supuestamente se comunicó dice supuestamente pero estamos seguros que se pudo comunicar con la familia para mover al que está sentado en miraflores y su familia moverlos he contado algunas cosas dijo el el que está sentado en miraflores el ilegítimo al ser cuestionado por los planteamientos de la comunidad internacional para que entregara lo que es el poder en la época de la anterior de la anterior administración él tenía un señor que era evans que era el jefe del cual el ilegítimo todavía no olvida porque dice que ese señor tuvo las que te conté de mandarle un mensaje asilia asilita diciéndole que es mejor que sería muy bueno que lo dejara que se divorciaran esto es una película definitivamente esto es una serie esto es mejor dicho y él no olvida eso porque no lo olvidará porque movió el piso hizo que se moviera allá donde ellos se encuentran porque lo pensaron dejó un dejo de duda sigue diciendo diciéndole que lo dice divorciara que ellos le permitían a ella que se llevara toda su familia y la iban a cuidar a sí mismo este vocero de los rojitos comentó que presuntamente este señor también hizo una oferta que yo decidiera a qué país viajar conocer conocer perderse por allá pero que entregara el poder de una vez por todas yo les digo algo no todo lo que hemos dicho en el transcurso del tiempo todas las conversaciones que muchos dijeron sí pero eso no salió en ningún lado el periódico no lo han dicho en el periódico la radio la televisión señores y señores él lo está confirmando que si han hablado con ellos estos voceros ellos han tenido conversaciones para que el que está sentado en miraflores de estar sentado y se vaya y conversaciones con su grupo interno si ha pasado esto sólo es demostrado que si se confirma todo lo que hemos dicho y todo lo que se ha hablado sigue diciendo ellos persisten en eso bueno persistían en eso pero no vamos a dar marcha atrás yo nosotros le decimos de pronto no dan lo de en ellos pero si su entorno puede dar la marcha el paso necesario para alcanzar la libertad de nuestro país y es que hay que dejarlo claro el único sitio donde lo pueden recibir es en cuba en ningún otro lado para que vaya para allá y eso sí esté con sus compañeritos familia que me escucha en toda parte del mundo y el mejor día de tu vida comparte vive experiencias vive alegre siembra lo bueno para que recoja lo lo mejor y lo excelente se parte todos los días de esos agentes que cambian la vida de muchas personas con sus pensamientos con sus deseos con sus palabras con su ánimo con su esperanza porque hay que tener esperanza el nuevo año se nos está acabando este año el nuevo año es un año de esperanza es un año de creer de prosperidad y de éxito creamos en esto y compartamos esta misma visión gracias y hasta una próxima